Dejarías de ser tú para que fuera yo Le darías mi apellido a tu ilusión Tratarías de inventar un nuevo modo de querer Le pondrías al azar tu corazón Lo que no harías por amor Lo que no harías por amor Contarías en silencio a las estrellas Que en tus noches hay un nuevo probador Viajarías de mi mano al infinito Y serías escribido en mi canción Lo que no harías por amor Lo que no harías por amor Me entregarías hasta el alma Y aunque vacía Te sentirías tan feliz de verme sonreír Y aceptarías sin temor la despedida Lo que no harías por amor Lo que no harías Y hasta darías a mis flores Primaveras Y cantarías en silencio a las estrellas Y cantarías en silencio a las estrellas Que en tus noches hay un nuevo probador Charissa Y cantarías en silencio a las estrellas Que en tus noches hay un nuevo plan Y cantarías hasta el universo Y aunque vacía, me sentiría tan feliz de verme sonreír. Y atendería sin temor la despedida, lo que no haría por amor, lo que no haría. Y hasta daría hasta mis flores, mi madera, y juraría que es eterno mi jardín. Y a mis mañanas abrirías tu inocencia, lo que no harías por amor, lo que no harías, no tengo idea. Lo que no harías por amor, lo que no harías, viajarías de mi mano al infinito para estar conmigo. Lo que no harías por amor, lo que no harías. Contarías el silencio a las estrellas que me esperan. Lo que no harías por amor, lo que no harías. Y a mis mañanas le darías tu inocencia, por amor serás mi dueña. Lo que no harías por amor, lo que no harías. Es que yo, es que tú me darías a mis flores, primaveras y por todo lo demás, no tengo idea. Si yo te pregunto así, ¿qué harías tú? Por amor, por amor, por amor, por el amor de los dos, ¿qué harías si yo? Por amor, por amor, por amor, por mi alma completa, ¿qué harías? Por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, no dejarías tu estrella, ¿qué harías? Por amor, 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 por amor